Buenas noches compañeros, fallece a sus 95 años el líder sudafricano Nelson Mandela, el primer presidente negro sudafricano que estuvo 27 años preso por su defensa de los derechos civiles de la comunidad negra en su país, falleció a los 95 años. Héroe de la lucha contra el régimen de la segregación racial Tata Mandela o Papa Mandela, como le llamaban con respeto y afecto en Sudáfrica, en su país natal, falleció este jueves 5 de diciembre. En sus últimos días, Nelson Mandela repartía su tiempo entre Johannesburgo y Kunu, su pueblo natal, donde se había instalado en mayo de 2012 en su casa remodelada. Mandela, quien se retiró de la vida política en 2004, no perdió de vista a su país, según aseguró su viejo amigo y compañero de celda, Ahmed Calrada, de 82 años. La última vez que lo vi hace cosa de un mes, estaba ocupado leyendo sus diarios. Confió recientemente. Los dos hombres permanecieron juntos en la celda durante 27 años. El fallecimiento de Mandela apaga una de las voces esenciales de la lucha por la libertad humana en el siglo XX. Su entrega a la reconciliación de blancos y negros en Sudáfrica democrática constituye una lección aún no aprendida por varios pueblos africanos que se desangran en infinitas guerras civiles. Su desprendimiento del poder interpela a otros líderes populares, devenidos dictadores por la sed de gobernar. Esto ha sido todo de mi parte. Continúe con Notifides. Le saludó Rosa Munguía. Pase una feliz noche.